Continuamos con las mejoras de las carreteras y viales de nuestro municipio. Continúa el plan de asfaltos de los distintos barrios de San Bartolomé de Tirajana... ...con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad y la accesibilidad en nuestro municipio. Hemos estado en el Centro de Salud de San Fernando, en El Tablero, en La Quirrera... ...en la zona turística como la Avenida de Italia... ...y en este momento nos encontramos trabajando en Lomo Galeón, Las Crucitas, Barrio Chico y por los lados César. Gracias por ver el video.